¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Causing Gamers. En esta ocasión vengo a traerles información valiosa que les puede ayudar en el juego. Como sabrán, va empezando la nueva temporada de Fortnite con temática de agentes de espía y esto conllevó a varios cambios. Así que, comencemos. Número 1. Se agregaron 7 lugares nuevos donde se pueden encontrar bots de henchmen. No 5, 7. Los 5 principales que ya conocen que es The Shark, The Jet, The Agency, The Grotto y The Rig. Y así como la casa de Ghost que está en el cuadrante D6 y el safe house secreto que está en G4. Lo cual nos lleva al número 2. El lugar secreto de la gasolinera. La primera vez que pasé ahí con Krikro se nos hizo muy raro que había dos henchmen caminando por ahí. Pero, para descubrir los secretos de este lugar tienen que meterse a el baño dentro del baño. Y así podrán meterse a una zona secreta subterránea de la Shadow Operation. Una vez ahí podrán ver que hay tres henchmen en total. Lo que tienen que hacer es noquear a los henchmen y usar uno para abrir ese cofre secreto. En caso de que les dé problema para abrirlo para los de PC específicamente, traten de cambiar su tecla de uso temporalmente y eso hará que puedan hacerlo. Abriendo ese cofre les dará un arma especial que solo pueden sacar de ese cofre en todo el mapa. Y está buenísima. Este lugar siento que va a ser parte de los próximos desafíos del pase de batalla. Así que ténganlo muy bien en cuenta. Para salir del lugar es solo cosa de irse a este baño de aquí. Y igual, si quieren volver a meterse a ese lugar, pueden meterse tanto por el baño de aquí como por el otro por el que entramos. Y para los que les gustan mis escondites, aquí les va uno muy muy bueno que encontré en este lugar que pueden usar si quisieran. Número 3. Cada lugar tiene cuatro cabinas de teléfono para que se disfracen como henchmen. Excepto en la agencia. Ahí nomás tienen tres cabinas de cambio. Y en la casa Ghost solo hay dos cabinas. Después haré un video diciendo en qué lado específicamente están las cabinas. Pero aquí les puedo dejar un mapa con las marcas de dónde las pueden encontrar. Número 4. Como sabrán, cada lugar de base de espionaje tiene a su propio jefe que vencer. Para poder abrir las bóvedas. The Shark tiene a Sky. El Yate tiene a Miosus. The Rig tiene a Tientina. The Grotto tiene a Brutus. Y la agencia tiene a Midas. Cada personaje cuando lo vence suelta tanto sus armas principales como una tarjeta especial para abrir dichas bóvedas. Las armas para cada personaje son El Rifle de Asalto y el Grappler de Sky. El Arco de Tientina. La Minigun de Brutus. El Rifle del Gato. Y la Tomigun Dorada de Midas. Cada jefe tiene su propia tarjeta con su propio estilo. Los tres. Sus tarjetas. Échale. Excelente. Muy bien. Oh yeah. Muy bien hecho, agentes. Misión cumplida. Las únicas que son iguales son las del gato y de Midas. Pero es porque trabajan en la misma corporación. Lo cual nos lleva al punto número 5. No puedes abrir la bóveda de un personaje con la tarjeta de otro personaje. La tarjeta tiene que ser específicamente la del personaje que cuida esa bóveda. Y esto aplica también a las tarjetas de Midas y el gato, aunque su diseño sea el mismo. Número 6. A la hora de infiltrarte a las bóvedas, lo ideal es tener una ruta de escape. Y este es el caso con todas, ya que todas cuentan con una forma de escape. Excepto la de la agencia. Esta bóveda es la única que no cuenta con un baño como ruta de escape. Entonces, si logras infiltrarte ahí, más vale que tengas un muy buen plan de escape para poder salir de ahí a salvo, pollo. Número 7. Los henchmen no reconocen cuando estás disfrazado de un henchmen. Pero tienes que estar disfrazado del mismo tipo de henchmen para que esto funcione. Ya que si ven que tienes un disfraz de un henchmen diferente, te van a reconocer como un enemigo. Así que tengan eso en cuenta. Y un dato curioso es que cuando te disfrazas, si das un disparo o te disparan, se te quita tu disfraz. Pero, esto no pasa si vas a la casa oficial de Ghost y te disfrazas en esas instalaciones. Ya que es como hacerte oficialmente un miembro de Ghost y así podrás disparar sin perder tu disfraz. Únete a Ghost. Número 8. Algo nuevo para la mecánica del juego son estos túneles secretos que agregaron tanto los baños como los botes de basura. Y algo que hay que tener en cuenta es que muchos de estos suelen ser un camino de ida y vuelta. Pero pueden encontrarse con algunos que están ligados con otras salidas y hagan de su ruta algo impredecible y aleatorio. Así que tengan cuidado con eso. Número 9. También incorporaron Sentrys en las bases y hay dos formas fáciles de eliminarlas. La principal es buscando el generador de luz y destruyéndolo. O la otra más fácil es ir disfrazado y destruir la pared en la que está puesta la Sentry. Esto la va a destruir automáticamente y con menos golpes. Y... Número 10. Quitaron tanto las trampas como la asistencia en grupo en el juego. ¿Quién sabe si en el progreso de los desafíos vuelvan a incorporarlo de la asistencia al grupo? Pero, si no es así, prepárense porque van a tener que volver a los viejos tiempos y hacer los desafíos ustedes mismos. Eso sí, yo conozco a alguien que les puede ayudar muy bien a cómo pasar sus desafíos. ¡Cococ! ¡Cricro! Pero bueno, eso fueron 10 datos de esta nueva temporada. Espero que les haya servido este video y agradecemos muchísimo que usen nuestro código de creador en la tienda de Fortnite. Les recordamos que hacemos live streams en Twitch todas las semanas y esperen los nuevos escondites de la temporada. Así que recuerden, todos somos Cozing Gamers. ¡Oh yeah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!